¿Cómo están los actuales congresistas santantrianos ante la opinión pública? ¿Cuáles, según la opinión ciudadana, merecen reelegirse? En Corrillos les haré un análisis sobre los buenos, los regulares y malos congresistas de nuestro departamento. ¿Va a estar bueno? ¿Quiere verlo? Solo dele clic a este enlace y puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, Corrillos Medios.